Después de los más recientes ataques armados ocurridos en la periferia y al interior del mercado Tomás Esteves, los vecinos de la colonia San Gonzalo y Zona Centro aprovecharon para exponer que sobre las avenidas Insurgente, entre Cazadora y Diagonal, las luminarias no funcionan desde hace dos años. Bueno, pues nosotros ya tenemos tiempo aquí en Insurgentes que no tenemos luz y nos preocupa mucho la inseguridad que siempre está muy oscuro. Pues sí quisiéramos pedirle atentamente que nos ayudara a la mayor prioridad posible que tengamos ya la luz para nuestra seguridad de nuestras familias, nuestros hijos y salir con tranquilidad con la luz. Comentan que ha habido hasta asaltos y todo, ¿no? Pues sí, recientemente lo del mercado, lo de los carniceros, lo de la salmantina, pues varios, ya estamos muy cansados los salmantinos y pedimos que nos ayuden. ¿A qué hora se meten ustedes aproximadamente? Pues mínimo lo que es el centro, siete y medio, ocho, ya está solo. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo. ¿Ya cuánto tiempo tienen con la falla de las luminarias? Pues con unos dos años, dos años, tres meses ya tenemos algo y por eso recorrimos aquí a este medio del salmantino que nos ayude y por favor pues escúchenos porque ya la desesperación ya es mucha. Imperaron que la principal problemática son los asaltos y robos a casa habitación en ese tramo, pues aseguran que los responsables aprovechan esa deficiente iluminación para esconderse entre las vías del ferrocarril y los terrenos baldíos. Constantemente han hecho los reportes a las dependencias correspondientes, pero lo único que reciben son números de folio. Asimismo, se han visto la necesidad de vigilar por su propia cuenta, pues han creado un grupo de WhatsApp para poder tener una mejor comunicación y de manera más directa. Por ahora, la falta de iluminación en ese tramo de insurgentes es una necesidad como en otras partes, pues aseguran que en las noches detectan varias cosas muy sospechosas. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.